...que falleció pronto de un enfrentamiento en un barrio entre dos grupos distintos de religión. Donde, por suerte y gracias a la labor policial, estarían identificados y detenidos algunos de los responsables. Y en esto me parece que es un buen momento quizás para reflexionar. Respecto de todos aquellos que, por un lado, tenemos responsabilidades públicas, sea porque tenemos un cargo lectivo o porque, como ustedes, por vocación, eligieron ser servidores públicos. Y a veces, desde los gobiernos municipales, muchas veces decimos, vale la pena, ¿no? Tanto esfuerzo de recursos económicos y humanos apoyando esta cuestión, donde muchas veces no percibimos porque sería que estamos haciendo esfuerzos que después no terminan siendo reconocidos por la comunidad. Y seguramente cuando pasamos esa etapa de crecimiento, después decimos, no, no, vale la pena. Seguramente uno piensa en estos hechos trágicos que, lamentablemente, enlutan a nuestra ciudadanía. Pero a veces uno no confundan todos aquellos que se salvan todos los días por prevención de la policía o por intervención de los distintos organismos del Estado. Y este reconocimiento que en nuestro municipio lo recomendamos hace unos cuantos años y que después, bueno, fue formando parte de casi una costumbre y casi todos los gobiernos locales de la región y que fuese junto por años y se fue haciendo carne, nos parece que es un aporte simbito, ¿no? El reconocimiento más importante que todos los días, gracias a la comunidad, no solamente de San Isidro, sino seguramente de ti, de San Fernando, de Vicente López, de toda la provincia de Buenos Aires, a ustedes, es el agradecimiento porque nos cuida. Y en este agradecimiento también nos parece que es bueno reconocer a aquellos que, por distintas razones, muestran que al menos durante este año han tenido datos de servicio que fueron trascendentes, que merecen un reconocimiento. Y es eso, es simplemente eso, es agradecerles con este pequeño gesto el esfuerzo que ustedes ponen, muchas veces dejando muchas horas a su familia sin su presencia, porque están cumpliendo servicio con el temor, tanto de su familia como de ustedes, que les pase algo y no saben después cómo sigue esa vida, no solamente para ustedes, que todos los días ponen el juego, pero además eligieron esa votación, sino fundamentalmente la votación hacia los que quieren, ¿no? O sea, ustedes les pasa algo con quien los va a cuidar, quien los va a proteger. Y sin duda de que el Estado en general tiene una deuda pendiente.